Sanatorio de Agua de Dios En el departamento de Cundinamarca se encuentra el municipio de Agua de Dios. Allí está ubicada una empresa social del estado, ESE, la cual administra tres albergues para damnificados, es decir, personas que no tienen hogar por emergencias ambientales o son víctimas de la violencia, entre otros. Estos albergues están divididos así. Dos son para hombres y uno es para mujeres. Se brinda atención médica y de enfermería, donde se les suministra diariamente atención, curación de heridas, dormitorio, alimentación con control nutricional, aseo general y actividades para la ocupación del tiempo libre. La estadía de estas personas es temporal. Al momento en que la situación mejore, las personas se retiran del lugar. El sanatorio brinda atención diagnóstica, tratamiento y rehabilitación en los tres albergues mencionados.